¿Qué tal? Buenas noches. Soy Leandro de Paolo, director de Lo Invisible, medios digitales y cronista para sonido 190.7 FM de Mar del Plata. Estoy con el exdiputado y actual candidato a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto. Y exsenador también. Pero no hay que hablar mucho de los ex, hay que hablar en tiempo presente. Exactamente. Bueno, Miguel, recién acaba de terminar un evento que se habló de la seguridad y los proyectos que tiene Juntos por el Cambio a nivel defensa. Entonces, ¿qué nos podés contar? Un breve resumen de lo que pasó hoy en esta noche acá en Mar del Plata. Bueno, hablaron especialistas en la materia de la recuperación y la reconstrucción de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Esta es una propuesta también de nuestra candidata a presidente, Patricia Bullrich. Hemos hablado también de la importancia que tiene el día 22 de octubre en el destino de todos los argentinos. Ese día hay que elegir y también hay que tratar de, en este periodo de los 30 días que faltan, ayudar a pensar a los argentinos sobre quién tiene posibilidades y condiciones para poder gobernar. Nosotros consideramos que Juntos por el Cambio están condiciones de gobernar. Tiene estructura, tiene congreso, tiene diputados, senadores y tiene una persona con experiencia como es Patricia Bullrich. Y con respecto a la actualidad del país, hoy por hoy, ¿ustedes cómo lo podrían arreglar a toda esta situación? Hay que poner orden. El concepto de Bullrich es el orden. El orden es el orden económico, el orden de la seguridad. O sea, el orden es inherente a que las cosas funcionen. Que la Argentina funcione depende de que haya orden. Y vos tenés que ordenar los números, tenés que tener orden fiscal, tenés que gobernar seriamente, no podés estar regalándole la plata a los planeros que no laburan. En fin, hay que pensar en un mundo productivo, un mundo en donde la gente se levante a la mañana y vaya a trabajar. Hay que generar condiciones para que las pymes, las empresas tomen trabajadores. Esto me parece que es lo que tenemos que trabajar en la próxima etapa. Una Argentina que recupere los valores de no hace mucho tiempo. La Argentina en los 60, en los 70, yo diría hasta mediados de los 90, tenía un nivel de desocupación muy bajo. Y la gente no recibía planes ni subsidios. Todo el mundo trabajaba. El que no tenía trabajo salía a buscarlo. Ese mundo hay que recuperarlo. Y creo que Argentina tiene recursos, tiene minerales, tiene petróleo, tiene gas, tiene agroindustria, tiene tecnología, tiene capacidades, tiene la universidad pública que no la tiene ningún país latinoamericano. En fin, creo que tenemos condiciones para salir adelante. Es un gran país la Argentina. ¿Y por qué estás en el equipo de Patricia Bullrich? ¿Qué tiene Patricia Bullrich que no tiene los otros candidatos? Bueno, en primer lugar ha ganado la elección primaria. Junto por el cambio tuvo una primaria entre la reta de Patricia Bullrich. Ella ganó. Tiene la legitimación de haber ganado y es la candidata a presidente junto por el cambio. Y tiene condiciones, lógicamente, porque ha tenido una experiencia dilatada en la vida pública. Ha sido ministra de seguridad de Mauricio Macri, que lo hizo muy bien. Defendiendo la fuerza de seguridad, mejorando su salario, sus condiciones de vida. Creo que la gendarmería, la prefectura y la PSA tuvieron y tienen un reconocimiento muy fuerte hacia la figura de Bullrich. Bueno, Miguel Ángel, te agradezco. Y bueno, vamos a seguir esta campaña a ver cómo se da. Bueno, un saludo a toda la audiencia del Invisible. Lo Invisible Medios Digitales está en las redes sociales. En Facebook nos podés encontrar en nuestra nueva fanpage. También en un grupo de Facebook denominado Lo Invisible Medios Digitales. En Instagram como arroba lo invisible medios digitales. En Telegram un canal sin censura donde podés descargar fotos y videos como Lo Invisible Medios Digitales. En YouTube arroba lo invisible medios digitales. Allí encontrarás eventos y entrevistas. En bitchute.com, el canal Lo Invisible Medios Digitales. Encontrarás todos los programas de qué está pasando. Los cuales empezaron el 2 de enero del año 2021. Y además nuestra nueva website www.loinvisiblemediosdigitales.com.ar Este sitio lanzado a partir de enero de 2023. Con información exclusiva. Director Leandro de Paolo. Contacto arroba lo invisible medios digitales.com.ar ¿Qué está pasando con la conducción y producción de Leandro de Paolo? Director de Lo Invisible Medios Digitales. Periodismo independiente de Mar del Plata. Si querés colaborar económicamente, podés hacerlo a través de Mercado Pago o Paypal. Si querés publicitar en este programa de radio, podés contactarte por email a contacto arroba lo invisible medios digitales.com.ar O por teléfono al 223-523-7065. La pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué está pasando? El mejor resumen semanal por Sonido 1. ¿Qué está pasando? El noticiero de Argentina y del mundo. Con un sello distintivo. Con la producción y conducción de Leandro de Paolo. Con el martes de 15 a 17 horas por Sonido 1 90.7 FM. Mar del Plata. Y no te pierdas las noticias y entrevistas que están en www.loinvisiblemediosdigitales.com.ar Un sitio web sin censura.